Hoy es el día del ataque cerebrovascular, más conocido como trombosis o derrame cerebral. ¿Sabe usted cuáles son las señales de alarma? Un dolor de cabeza o que le sangría el nariz. No se puede mantener la persona como muy parada. No, no lo puedo indicarle en este momento. Que sienta como medio cuerpo dormido. Muy bien, pero hay más señales de alarma, por eso te invito a que te quedes unos minuticos más conmigo, ¿bueno? Sí. Cuatro de cada diez personas no reconocen los síntomas de un ataque cerebrovascular, lo cual interfiere con la tensión a tiempo. Muy bien, pues los invito a que escuchemos al doctor Carlos Rivera de la Asociación Colombiana de Neurología, quien nos cuenta cuáles son esas señales de alarma que debemos tener clarísimas. Doctor Rivera. Es un placer saludarlos. Síntomas característicos de un ataque cerebrovascular, cambios en la simetría facial que se tuerza la cara, dificultad para poder expresarse, que se le enrede la lengua o para comprender lo que se le dice, debilidad en alguna parte del cuerpo, la gente lo refiere como adormecimiento, puede ser debilidad o cambios en la sensibilidad. Doctor, ¿tiene algo parecido a esos síntomas con los del infarto del miocardio? No, los síntomas son muy diferentes. La gente sabe identificar los síntomas de un infarto agudo al miocardio. Aquí estamos hablando de un infarto al cerebro. Doctor, ¿qué se puede hacer en ese caso que uno sienta que se le viene muy seguido la sangre, que uno ya dice, Dios mío, tengo que irme a urgencias? El sangrado nasal, o sea, sangrado por la nariz, o el sangrado por boca, o el sangrado en el ojo, no son síntomas característicos de un infarto cerebral. Y hay un tema fundamental, y es el tiempo. ¿Se debe consultar de manera inmediata porque el tiempo se puede convertir en un enemigo, doctor Rivera? Entre más temprano se logre consultar, hay mayores probabilidades de un mejor desenlace. Entonces, no se quede esperando en casa. Por favor, consulte, que esto se trata de una urgencia. Lo ideal es que se consulten las primeras cuatro horas y media de haber aparecido los síntomas. Esto disminuye el riesgo de muerte y de secuelas. Y otro mensaje que debemos tener claro es que el ataque cerebrovascular se puede prevenir con un estilo de vida saludable. De comer sano, hacer ejercicio, disminuir el peso, evitar el tabaco, tener controladas enfermedades como la hipertensión. Así que los invito a que nos volvamos multiplicadores de este mensaje. ¿Están de acuerdo? Gracias, doctora. Servió de mucho, doctora. Feliz día para todos. Gracias.